Así, así se hace Que lo que tú tienes que te da la sensación Es el nuevo ritmo titulado Pom-bom Que lo que tú tienes que te da la sensación Es el nuevo ritmo titulado Pom-bom Así, así se hace Se cambia de ritmo cuando no hay emoción Las cosas modernas siempre son la atracción Y son las muchachas que hacen moderación Y piden el ritmo que es el ritmo Pom-bom Así, así se hace Que lo que tú tienes que te da la sensación Es el nuevo ritmo titulado Pom-bom Que lo que tú tienes que te da la sensación Es el nuevo ritmo titulado Pom-bom Así, así se hace Se cambia de ritmo cuando no hay emoción Las cosas modernas siempre son la atracción Y son las muchachas que hacen moderación Y piden el ritmo que es el ruido Pom-bom Así, así se hace Que lo que tú tienes que te da la sensación Es el nuevo ritmo titulado Pom-bom Que lo que tú tienes que te da la sensación Es el nuevo ritmo titulado Pom-bom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!